En este mundo lleno de distracciones y responsabilidades externas, a menudo olvidamos la importancia de enfocarnos en nosotros mismos. ¿Qué pasaría si te tomaras un momento cada día para redescubrir tu propósito, tus valores y tus metas personales? ¿Cómo podría eso transformar tu vida? Te invito a explorar las respuestas a estas preguntas y descubrir cómo enfocarte en ti mismo cada día puede ser la clave para una vida más significativa y satisfactoria basándonos en las enseñanzas de los estoicos más importantes de la historia. Si de verdad eres un estoico, te reto a llegar hasta el final del video darle like y comentar enfoque. Empecemos. El problema de no enfocarse en uno mismo radica en la pérdida de claridad y propósito en la vida. Cuando nos dejamos llevar por las distracciones y las preocupaciones externas, es fácil perder de vista nuestros objetivos y valores personales. Esto puede llevar a la insatisfacción, la falta de dirección y la sensación de estar fuera de control en nuestras vidas. El antiguo arte del estoicismo, defendido por figuras como Marco Aurelio, nos brinda una sabiduría perene y potente. En el corazón de esta filosofía encontramos la clave para alcanzar claridad y superación personal, centrarte en ti mismo cada día. Esta práctica tiene el poder de transformar tu vida de manera profunda. En este video exploraremos los pilares fundamentales del estoicismo y cómo puedes aplicarlos a tu rutina diaria. Descubrirás la sabiduría que ha perdurado a lo largo de los siglos y que sigue siendo tan relevante hoy como en la antigua Roma. Al final de este viaje, no sólo comprenderás la esencia de concentrarte en ti mismo a diario, sino que también te inspirará para incorporar estos principios en tu vida. Esto te llevará a lograr un crecimiento personal continuo, encontrar la paz interior y desarrollar una resiliencia inquebrantable ante los desafíos futuros. Este es sólo el comienzo. Sigue viendo para descubrir cómo el estoicismo puede transformar tu vida en la búsqueda de la eudemonía. El estoicismo resalta tres virtudes esenciales. La primera de ellas es la sabiduría, entendida en el sentido estoico como la capacidad de discernir lo que podemos controlar y lo que escapa a nuestro control. Marco Aurelio nos recuerda que el verdadero poder reside en nuestra mente, no en los eventos externos. Al comprender esto, encontrarás una fuente inquebrantable de fuerza. La sabiduría aquí no se limita al conocimiento, sino que se extiende a comprender tanto nuestra propia naturaleza como la del mundo que nos rodea. La segunda virtud, el coraje, no se limita a la valentía física, también implica tener la valentía de enfrentar la adversidad, lo desconocido e incluso nuestros propios defectos. Significa mantenernos firmes frente a los desafíos y dificultades, tal como nos lo recuerda Marco Aurelio en la filosofía estoica, los obstáculos se convierten en oportunidades para el crecimiento. La tercera virtud es la templanza, que aboga por el autocontrol, la moderación y vivir en armonía con la naturaleza. Implica gestionar nuestros deseos y evitar los excesos. Marco Aurelio subraya la importancia de esta virtud al señalar que necesitas muy poco para tener una vida feliz, ya que todo lo que necesitas está dentro de ti, en tu forma de pensar. Además, los estoicos hacen hincapié en la aceptación del momento presente tal como es, sin resistencia ni juicio. Esto no significa resignarse a una vida de conformidad, sino más bien reconocer la realidad de la situación y trabajar desde ahí. Estas virtudes no solo son conceptos filosóficos, sino principios prácticos que pueden transformar tu vida y conducirte hacia la felicidad y el crecimiento personal. Sigue explorando para descubrir cómo aplicar estas enseñanzas en tu día a día. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recordaba cada mañana el preciado privilegio de estar vivos, respirar, pensar y disfrutar. Para los estoicos, el control sobre nuestras reacciones es una enseñanza central. Si bien no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Este principio resulta crucial para mantener la estabilidad emocional y la resiliencia frente a los desafíos de la vida. Siguiendo el sabio consejo de Marco Aurelio, ten poder sobre tus reacciones. No te preocupes por los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y descubrirás que la fuerza y la virtud son el bien supremo. Para los estoicos, este bien supremo no radica en la riqueza, la fama o el éxito externo, sino en la virtud. Dentro del contexto estoico, la virtud incluye la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Abrazar la virtud conduce a una vida de plenitud y el estoicismo nos enseña a aceptar la impermanencia de todas las cosas, incluida nuestra propia vida. Esta comprensión nos ayuda a apreciar el momento presente y a no aferrarnos en exceso a lo que está más allá de nuestro control. Además, nos impulsa a cultivar la resiliencia interior, una habilidad invaluable para afrontar los desafíos con compostura. Uno de los aspectos más valiosos del estoicismo radica en su énfasis en la resiliencia interior. Cultivar esta resiliencia permite a las personas afrontar los desafíos de la vida de manera más efectiva, al tiempo que mantienen una sensación de paz interior. Como bien escribió Marco Aurelio, nuestra vida es el reflejo de nuestros pensamientos. El autoexamen es una práctica esencial en el camino estoico. Marco Aurelio creía en su importancia y lo reflejaba en sus. Meditaciones frecuentemente se recordaba a sí mismo la necesidad de reflexionar sobre sus acciones, pensamientos y emociones. Esta práctica de autorreflexión nos brinda la oportunidad de identificar áreas de mejora y crecimiento personal. No nos enfrentamos a desafíos solo porque sean difíciles, sino porque no nos atrevemos a que lo sean. Tómate unos minutos cada día para reflexionar sobre tus acciones, reacciones y pensamientos. Evalúa lo que salió bien y cómo podrías haber manejado mejor las situaciones. Si conviertes esta práctica en un hábito diario, obtendrás información valiosa sobre tu propio comportamiento, lo que te permitirá realizar cambios positivos. Poder de la mente Marco Aurelio también destaca el poder de la mente en sus meditaciones. Subraya la idea de que tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos y reacciones independientemente de las circunstancias externas. Este enfoque en el control de la mente es fundamental para mantener la estabilidad emocional y la resiliencia. Una perspicacia fundamental del estoicismo subraya la importancia de dominar nuestra propia mente. La calidad de tus pensamientos es un factor determinante en la felicidad de tu vida. En este contexto, la meditación de atención plena desempeña un papel esencial. Participar en la meditación de atención plena te ayuda a desarrollar un mayor control sobre tus pensamientos y emociones. Esta práctica implica observar tus pensamientos sin juzgarlos. A medida que practicas la atención plena de manera constante, te vuelves más hábil en la elección de cómo responder a diversas situaciones. Resiliencia ante la adversidad La resiliencia ante la adversidad es un tema recurrente en la vida de Marco Aurelio. Enfrentó innumerables desafíos, tanto como gobernante como ser humano. La filosofía estoica fue su aliada para mantener la compostura y la resiliencia ante la adversidad. Nos recuerda que las dificultades son una parte inherente de la vida y que lo que realmente importa es nuestra reacción ante ellas. Tenemos el poder de controlar nuestra mente, no los eventos externos. Al tomar conciencia de esto, encontrarás la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo. Impermanencia de todas las cosas Otro principio fundamental del estoicismo es el reconocimiento de la impermanencia de todas las cosas. Aprender a abrazar la impermanencia es esencial para una vida más serena y significativa. Marco Aurelio, el famoso filósofo estoico, solía meditar con frecuencia sobre la naturaleza efímera de la vida. Él nos recordaba la necesidad de apreciar cada momento. Ya que todo lo que ocurre en la vida, es soportable o no. Si es soportable, entonces debemos afrontarlo en lugar de quejarnos. En sus meditaciones, Marco Aurelio alentaba actos de bondad y empatía. Reconocía la interconexión de todas las personas y la importancia de tratar a los demás con compasión y comprensión. Cada mañana, al despertar, se aconsejaba a sí mismo que las personas con las que se encontraría durante el día podrían ser entrometidas, desagradecidas, arrogantes, deshonestas, celosas u hoscas. Sabía que esto se debía a su incapacidad para distinguir entre el bien y el mal. Por lo tanto, promovía actos de bondad como una práctica diaria. Estos actos de bondad pueden ser tan simples como ofrecer una sonrisa a un desconocido o ayudar a alguien. Expresión de gratitud y amabilidad necesitado de expresar gratitud a un amigo. Buscar activamente oportunidades para ser amable no sólo mejora la vida de quienes te rodean, sino que también cultiva tu propia virtud. La moderación era un principio valorado por Marco Aurelio. Reconocía que los deseos excesivos y la indulgencia a menudo conducen al descontento y al sufrimiento. La clave reside en rodearte de personas que te inspiran y te llevan a la reflexión. Reflexiones matutinas Iniciar el día con un momento de reflexión es una práctica que puede establecer un tono positivo para enfrentar los desafíos diarios. Siguiendo el ejemplo de Marco Aurelio, toma unos minutos cada mañana para contemplar el día que te aguarda y los desafíos que podrías enfrentar. Reflexiona sobre tus valores fundamentales y las virtudes que deseas incorporar en tu día. Esta simple práctica puede establecer un tono positivo y prepararte para superar los obstáculos que puedas encontrar. Llevar un diario y pausas estoicas Llevar un diario es una poderosa herramienta para el crecimiento personal. Dedica tiempo cada día a registrar tus pensamientos, experiencias y emociones. Esta práctica te ayudará a ganar claridad y a realizar un seguimiento de tu progreso. Identificarás áreas de crecimiento personal y encontrarás inspiración para avanzar en los momentos de estrés, enojo o frustración. Recuerda la pausa estoica. Haz una breve pausa y respira profundamente. Este sencillo acto te permitirá recuperar el control sobre tus reacciones y elegir una actitud más razonada. Recuerda que si bien los eventos externos están fuera de tu control, tu reacción está en tus manos. Al final del día, realiza un repaso de tus acciones y comportamientos. Reflexiona sobre los momentos en los que viviste de acuerdo con tus valores y aquellos en los que te quedaste corto. Esta práctica te brinda la oportunidad de aprender de tus experiencias y realizar mejoras conscientes. Actos aleatorios de bondad y gratitud Los actos aleatorios de bondad son otra práctica clave. Busca activamente oportunidades para ser amable y empático con los demás. Estos pequeños actos de bondad no sólo benefician a quienes los reciben, sino que también contribuyen a tu propio bienestar y virtud. La moderación en tus acciones y la búsqueda constante de la excelencia son pilares esenciales de la filosofía estoica. Meditación de atención plena y gratitud. La meditación de atención plena es una práctica fundamental en el estoicismo para desarrollar un mayor control sobre tus pensamientos y emociones. Te invita a observar tus pensamientos sin juzgarlos, lo que te ayuda a mantener la paz interior y la resiliencia. Cada día, tómate un momento para practicar la gratitud. Reflexiona sobre las cosas por las que estás agradecido, cambiando tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes. Control de las reacciones y aceptación en cuanto a la forma estoica de manejar los eventos externos, recuerda que, aunque no puedes controlar esos eventos, puedes controlar tus reacciones ante ellos. Adoptar una perspectiva estoica te permite enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y con postura. La filosofía de la dicotomía del control es esencial en el estoicismo. Distingue entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está, como afirmaba Marco Aurelio. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Aceptación y mentalidad estoica comprender esta distinción es fundamental para mantener la paz mental. El arte de la aceptación es otra enseñanza importante del estoicismo. Aprende a aceptar las cosas tal como son en lugar de resistirlas o luchar contra ellas. Esto no implica pasividad, sino el reconocimiento de la realidad de una situación, convirtiendo los obstáculos en oportunidades. Como dijo Marco Aurelio, el impedimento para la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta mentalidad estoica te anima a ver los obstáculos como oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Enfoque en la virtud y la resiliencia. El estoicismo nos enseña a no apegarnos demasiado a resultados específicos. Enfócate en tus esfuerzos y virtudes en lugar de obsesionarte con los resultados externos. Esta perspectiva te brinda una mayor paz interior y resiliencia en un mundo donde las circunstancias cambian constantemente. La virtud como pilar del estoicismo en el estoicismo, el camino hacia la paz interior, la satisfacción y la resiliencia comienza con la práctica de la virtud. La virtud, según esta filosofía, es el bien supremo, abarcando cualidades como la sabiduría, la justicia y la templanza. Al abrazar estas virtudes, se te brinda la oportunidad de vivir una vida plena y llena de paz interior. La resiliencia interior y la gratitud. La resiliencia interior es un componente valioso del estoicismo. A través de la autoconciencia, la atención plena y los principios estoicos, puedes cultivar la fuerza interna necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. La práctica diaria de la gratitud es fundamental. Cada día, tómate un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Esta práctica fomenta la satisfacción y la paz interior. Enfoque en las virtudes estoicas nutre la satisfacción y la paz interior al transformar tu enfoque de lo que te falta a lo que tienes. El enfoque en tus virtudes es esencial. Incorpora conscientemente en tu vida diaria las virtudes estoicas de la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, permitiendo que guíen tus acciones y decisiones. Más intégrate en tu rutina el autoexamen y la reflexión diarios. Evalúa regularmente tus acciones, pensamientos y comportamientos, buscando oportunidades de crecimiento personal. Resiliencia y crecimiento personal cuando te enfrentes a la adversidad, recuerda las prácticas estoicas de aceptación y reorganización de los desafíos, manteniendo una mentalidad positiva. Estas herramientas te ayudarán a mantener la compostura y la resiliencia. Las enseñanzas de Marco Aurelio y el estoicismo proporcionan una filosofía profunda y eterna para vivir una vida con propósito, paz interior y virtud. Al enfocarte en ti mismo todos los días y adoptar el camino estoico, junto con la práctica constante de sus principios, podrás experimentar una transformación que te llevará al crecimiento personal y a una resiliencia inquebrantable frente a los desafíos de la vida. Compromiso con el camino estoico recuerda que el estoicismo no es un destino, sino un viaje de toda la vida que requiere compromiso, autoreflexión y la voluntad de aceptar la incomodidad y la adversidad como oportunidades de crecimiento. Marco Aurelio nos ofrece un recordatorio esencial, la calidad de tus pensamientos es la que determina la felicidad en tu vida. Si bien el camino estoico puede presentar desafíos, es un camino que te guiará hacia una vida rica en significado y sabiduría. Incorporar estas enseñanzas estoicas en tu vida diaria te embarcará en un viaje que no solo transformará tu propia vida, sino que también inspirará a quienes te rodean a hacer lo mismo. Invitación y agradecimiento recuerda las palabras de Marco Aurelio, el emperador filósofo, que vivió de acuerdo a estas enseñanzas en su propia vida. No pierdas más tiempo debatiendo sobre lo que significa ser un buen hombre. En su lugar, céntrate en ti mismo todos los días y vive de acuerdo a la sabiduría del estoicismo. Este es el camino para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Tu viaje comienza ahora. Si has llegado hasta esta parte, permíteme agradecerte profundamente por tu cariño y atención otorgados al video. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal para continuar aprendiendo y nutriendo la mente con más filosofía. Espero tus reflexiones en la sección de comentarios, siempre es un honor leerte y saber qué piensas. Aquí te dejo dos videos que podrían captar tu interés. Cuídate y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.